Bienvenidos a un capítulo más de Con la Comida No Se Choca. Muchas gracias a toda la gente que le ha dado sus likes, que se ha suscrito al canal y que están viendo todos los programas. La semana pasada Uchi Bosa me sorprendió, gratamente me sorprendió. Y obviamente habíamos dicho que esto tiene que continuar. ¿Por qué? Porque hoy día me visito un actor pero de aquellos. Lo conozco hace mucho tiempo y no he tenido la oportunidad de conversar tanto. Pero hoy cocinaremos lo que él ha hecho famoso en YouTube desde hace un tiempo. Alita, hoy mi invitado es el señor Christopher Gianotti. Pero no hay ascensor porque se ha malogrado. Así es que síganme, por favor, porque hoy día mi invitado es el señor Christopher Gianotti, por favor. Hijito, te he hecho un... Lo siento, pero el ascensor se ha malogrado. Papi, ¿a ti me podías invitar el día que funcionaba el ascensor? No digo, no más. Hermano, hoy día te voy a hacer cocinar. Mira, yo no le puse a Uchi porque en realidad fue tanta la conversación. De que en realidad me olvidé, se me pasó. Pero a ti te voy a cuidar así para que la ropita no te salpique. Y nada por el estilo, hermano. Por favor, bienvenido a tu cocina. Qué raro porque mi Uchi nunca no es de hablar mucho ella. Escúchame. Bien tranquila, es recatada. Hermano. ¿Qué dijo? Eso vamos más adelante, tranquilo señor. No se pongan nerviosos. Eño nervioso. Eño nervioso. Porque en verdad es... Es que hay dos momentos en que yo me puse más nervioso creo que de lo que tú puedes estar ahorita. Ya. Cuando me dijo, esto no lo sabe ni Cristo. Ay, San Pedro y San Pablo. Pero vamos a ir conversando. Mientras que vamos a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar hoy día? Yo dije, bueno, si viene Yonoti. Yonoti ha hecho famosa un plato que a todo el mundo le gusta. Porque a todo el mundo le gusta. Es un plato nuestro. Exacto. Es típico. Pero tú le has hecho picante, hermano. Es rico. Yo creo que hay un sector de los peruanos y que somos muchos que comemos con picante. Que somos los que comemos el ceviche con ají. Yo ya creo que me sobrepaso, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, si en la mañana me provoca un mixtito caliente con una tacita de café, le pongo ají. ¿También? Sí. Si me preparo un huevito frito con un pancito y lo remojo, pero le meto su ají también. Es que yo le encuentro... Para mí el picante hace que los sabores resalten mucho más. A mí al contrario. ¿En serio? Hay una que me los bloquea. Por eso es que yo no como picante. Yo solo como picante en el ceviche. ¿Ceviche? Sí. O sea, porque ceviche sin picante no es ceviche. No existe. No, no, no. Entonces, a esas sí, pero a otras cosas le bloquea el sabor, siendo que me pica la lengua de marinho así y así. Por eso, hermanas, ahorita no te he podido visitar. Hoy día vamos a cocinar a lista. Ajá. Han comprado así como que para un batallón, para toda la gente que está ahí. Estos son bien flaquitos, toda la gente que está acá atrás. Son unos cuerpitos así. Pero arranquemos un poco conociendo. Ya notí, ya notí. ¿Arrancas a qué edad en este mundo del arte? Primero, ¿fue porque querías? ¿Fue de casualidad? ¿Cómo fue la noche? En realidad fue por casualidad, pero siempre... A ver, te cuento. Yo de chiquitito siempre soñé con ser cantante. Eva Ayllón es muy amiga de mi familia. Es una de las mejores amigas de mi mamá y de mi papá. Ella estaba ensayando en el Teatro Municipal de Lima con los Hijos del Sol. Yo era muy chiquito. Yo que tendría, no sé, seis, siete añitos por ahí. Y de pronto ella sale a empezar con su ensayo y la escucho cantar. Y yo en ese momento dije, no, yo tengo que estar ahí. Llego a mi casa después de los días y le digo a mi mamá, mamá, yo algún día voy a estar en el teatro. Y mi mamá le dije, papito. Escúchame, escúchame, pero tu mamá estaba metida. No estás tomando esas cosas, mi rey. Era muy chiquito todavía. Era muy chiquito, papi, no. Pero tu mami estaba, o sea, era amiga, pero tenía también un vínculo con el arte. Mi familia, toda mi familia tenía un vínculo con el arte. Pero y tú ya siendo niño le dices a tu mamá, le dices, yo quiero, yo voy a estar en un escenario. Sí, mi mamá no me cae. Claro, no, pero ¿cuál fue, por ejemplo, la reacción de ellos? Porque muchas veces ellos teniendo vínculos con artista y sabiendo cómo es el mundo de sacrificado y de expuestos sobre todo. ¿No te dijeron mejor? Sí, me dijeron, primero estudié una carrera y después haz lo que quieras. ¿Y qué estudias? Y estudié marketing, estudié publicidad, estudié diseño gráfico, pero no. Pero estaba la... Sí, y además yo empecé a trabajar muy chico. A los nueve años hago un comercial para radio con Carlos Victoria. Ya, maestro. Y la experiencia de grabar un comercial fue para mí alucinante, ¿no? Dije, no, esto tiene que haber más en mi vida. Estos momentos tienen que haber más en mi vida. Pero, no, después, me acuerdo de mi amigo Manolo Castillo, que en paz descanse. Yo siempre le iba a molestar a Iguana. Claro, él era jefe de Castillo de Iguana, de la época de las noventas. Sí, yo quería ser un torbellino. ¡No! Ya no te quiso ser torbellino. Y viene, y viene un torbellino. Sí, yo quise. La verdad que sí. No lo molesté una vez. Es mentira, no. Fueron cientos de veces, Juan. O sea, fueron cientos de veces. Y así fue como yo iba, intentaba, y Manolo... Mañana. Y así me jodía, y así me jodía. ¿Y cuándo llegas? No hice nada. Hasta que yo me meto a trabajar en discotecas, en Larcomar, cuando recién abrió. Yo era chiquitito, tenía como 15 años. Trabajé ahí dos años. ¿Pero haciendo qué hay? De mozo. ¿De mozo? Sí. Pero ya, entonces estabas metido en el mundo de las discotecas a los 15 años. Estaba ahí metido, atendiendo y qué sé yo. Oye, mientras le voy diciendo que era así, ¿no? Señores, acá le echamos un poquito de ajo en polvo, pimienta, ok, a las alitas, porque la vamos a hacer al horno, ¿ya? Ah, qué rico. Al horno va a quedar más rico. Cosa que nos da más tiempo de conversar. ¿Te puedo dar un secretito de mis alitas? Sí, claro, a ver. Yo las frío. Ah, las freímos. Pero a bróster. Bueno, mientras que vamos a eso, vamos a freírlas entonces ahora, pero dejámoslas un ratito descansar. No, pero no quiero alterar tu receta. No, no, no. Si tú las quieres, metelas al horno. A estas alturas, ya en este programa, tú puedes armar la receta como quieras. La semana pasada, pregúntale que le echamos otro queso que no era, gracias a la producción. Y me tuve que inventar de que hay, ¿no? Si me contaste, si era vainazo. No, era porque estos inmersos no habían comprado el queso fresco. Pero qué rico, ¿no? Porque eso entonces también te... No, esa es la parte gourmet de la receta. Me la crió. Me la crió. Bueno, por lo menos buena actriz. Bueno, entonces, ¿cuándo llega esta oportunidad? Salgo yo de las discotecas del Arcomar. ¿Ya qué edad tenía? 17. Ya estaba por cumplir 18. Ya. Y entró un amigo me llama y me dice, oye, va a abrir un café-concert aquí en Miraflores, vente a trabajar conmigo. Él veía toda la parte de... Él era gerente de marketing. Entonces, ya, llego. Y no me había dicho que era de Ricky, de Ricky Toso. ¿La mueca? No, La Mona Risa. Fue el segundo que él tuvo. Ah, ya, ya. Entonces, a ver, era Ricky Toso. Claro. Y yo siempre lo admiré. Entonces, era como que guau. Y encima, la humildad con el que nos recibió a todos, era como que, ¿en serio? O sea, ¿eres así, ser humano, como así? Y ahí nos volvimos muy, muy patas. Y él tenía... Era así, mira. El local funcionaba de jueves a sábado. Sí, claro. Habían carteleras, ¿no? Sí. Distintos shows. Jueves se presentaba Betina. Ya. Lleno total, dos funciones, a veces a tres funciones, lleno total. Sí. Viernes se presentaba Ricky. Lleno total, ese sí hacía tres hasta cuatro funciones en un día, a lleno total. Sábado, se presentaba Ricky y Betina, en un show junto. Claro, ya estuvieron un buen tiempo. Lleno total también, dos, tres funciones. El local prácticamente se lo abrió para él, porque él era el que lo llenaba, 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 llenaba. En ese interín, nosotros nos volvíamos muy, muy amigos. Yo me metía al camerino antes que empezara su show y lo jodía y nos cagábamos de risa. Y Ricky era una persona de una risa bastante dura. Entonces, siempre me decía, súbete al escenario. Yo, jállate la boca, que me vas a subir al escenario, te volviste loco. Hasta que un día, de tanto así de joda, joda, él sale, empieza su rutina. Y a los cinco minutos de empezar la rutina, dice, bueno, quiero presentarles un nuevo talento. Estoy seguro que va a dar que hablar mucho. Así que, fuertes las palmas para Christopher. Y yo así como... ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¿Qué pasa? Y la gente, que eran mis clientes, que me conocían... Y yo, ¡ay, no! Lo único que me hizo Ricky fue, bajó el micro y me dijo así, ¿eh? ¡Vas a cagar de risa a la gente! Y yo... ¡Puta! O sea, la gente se cagó de risa, bajé del escenario... ¿Pero no te acuerdas? No, no me acuerdo. Y en ese tiempo no había celulares. No, no había... No, ¿qué celular no había? No fue eso, pues no había nada grabado. Entonces... No, y a lo mucho ibas con tu cámara de fotos y a las sillas se hacía el rollo. No, no había nada de eso. Me acuerdo que me bajo del escenario y Ricky estaba llorando de la risa y me dijo, ¿viste? Y le dije, increíble. Bueno, la próxima semana vas a hacer el calentador del público. Y así empezó. Yo salía, calentaba el público... Y entraba... Y yo lo presentaba y él entraba y hacía su rutina. Así empezó dos semanas. A la tercera semana dijo, vamos a hacer un rato la rutina juntos. No, Ricky, vamos a hacer un rato la rutina juntos. La primera semana, 15 minutos. La segunda semana, media hora. La tercera semana y hacíamos una rutina juntos. Ya para esas alturas ya te cacheteaba a la hora que te saludaba. Olvídate. Él me enseñó. O sea... ¿Quién no? Escucha. Él me enseñó. Te ríes. Esto que está acá pulpines de miércoles. Ustedes no sabían lo que es. A mí también me ha cacheteado. Y él me enseñó la siguiente frase. Si no te pego, no te quiero. Ajá. Así de simple. Así de simple. De verdad. Así voy a tratarlos a ustedes. Así voy a, con ese mismo cariño, voy a tratarlos a todos ustedes. Voy a tratarlos a ustedes. Porque de verdad... Pero la vida es buena a veces. Escúchame. Escúchame. Agarrá. De verdad. No. Ricky, te adoro. Pero en ese momento me dolía. Te adoro. Mira, en el huesito de acá. Ay. Ahí venían, sí. Y... ¡Pum! Y hago... ¡Ay, ay, ay! Escúchame. Y así fue. Entraste ya al escenario ya con una rutina con él. Sí. Y después, al poquito tiempo, cierra el local por un... X temas. Y él empieza una obra de teatro. Pero ya nos habíamos vuelto muy amigos. Entonces yo lo veía todos los días. Iba a su casa con su mujer, con su cuñada, con todo el mundo. Cocinaba porque siempre le encantó cocinar. Entonces cocinaba, comíamos, jugábamos cartas, etc. Y un día me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? Y digo, no, esperando a ver a qué hora terminas para ir para tu casa. No, vente para el teatro. Ya. Él estaba ensayando en el Teatro Canú. Ya. Y le digo, ya, ya, yo voy para allá. Llego al Canú y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Ya, dame un minutito. Viene Alex Otineano y Luis Larroca. Ya. Que en paz descanse. Claro. Y este, me dan un papel y me dice, memorízatelo. Pero en cinco minutos. Y te subes al escenario. Yo agarro el papel y dije, la puta que me parió. No lo puedo creer. Y le digo, Ricky, me dijo, lo tienes que hacer espectacular. Entro y era el primer personaje de gay que hice. El personaje era de gay. Sí, el de El Último Peruano Virgen. Ay, 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 sí, sí. Esa fue la primera obra que hice. Viene justo. Entonces, ya te empezaste a hacer teatro ahí. Claro. Y ahí él, ese mismo día en su casa, me dice, tú vas a hacer un invento mío. ¿Y acá? Claro. ¿Qué cosa hay de eso? Tú vas a ser mi único alumno. Yo solamente te voy a enseñar a ti. Y a nadie más. Y yo, mierda, ¿en serio? Sí, me voy a dedicar a enseñarte. Fue un honor. Pero no me la puso fácil. Pero le voy a estar la vida entero agradezado. Ya, pero entonces estamos en la obra, que es 2000, y continúas con él trabajando. De ahí. No nos separamos nunca más. Y vino teatro desde el teatro. Claro, ya nosotros hicimos, supuestamente eran tres meses de temporada, ¿no? Ya. Mentira, hicimos un año de temporada y encima un año de gira. Y ya en la gira me dice, ¿quieres hacer televisión? Y yo, ah, no, no quiero. Me dice, ¿tú te imaginas hacer teatro en televisión? Y le dije, no seas huevón. No me diga, ah, no, 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 no. Y él ya me había enseñado en fotos que en Chile habían hecho ese formato hace mucho tiempo atrás. Y él lo tenía ahí en imágenes. Y me dijo, esto es lo que yo quiero hacer acá. Y esto es lo que yo voy a hacer acá. Y efectivamente, él presenta el proyecto y yo participo desde la segunda hora del programa hasta la última. Yo no había vivido nunca el hecho, pues, que, por ejemplo, la gente se reuniera en su casa para verte. Y la gente joven, antes de salir a juerguiar, que se juntaban a hacer los previos para ver el programa, reírse un rato y de ahí irse a pachanquear. Ese tipo de cosas a mí siempre me parecieron como llegar al estudio cuatro de pronto a las ocho de la mañana y ya ver la cola que daba la vuelta. Y nosotros empezábamos a grabar a las cuatro de la tarde y la gente estaba de las ocho de la mañana y ya era, o sea, cosas impresionantes. Me han tocado cubrir, yo era reportero, me acuerdo de eso. Y Ricky era de, siéntate, cállate y mira. Así es como se tienen que hacer las cosas. Pero Ricky, cállate. No, cállate. Tú tienes que mirar y aprender, nada más. Eso es lo único que tú tienes que hacer, cállate. Y ahí, sentado. Si yo me levantaba para ir al baño, ¡ah! ¡Papá! ¡Pling! ¡Pum! 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 ¿Qué te dije? Así era, así era. Así era. Señores, vamos a ver, porque ya vas a comer, planitas. Esto está mirando. ¡Ah, ya! ¡Qué pesado! ¡Está interesante! ¿Pues qué puedo hacer? Ya, vamos a echarle bastante aceite para que fría. ¡Qué rico! Como dije, señor. ¡Gracita, grasita! Entonces, ya, estamos... Que caliente y bien. Claro, que caliente y bien, ya le vamos a ir dando... Ya, entonces, viene toda esta escuela. ¿Y para ti qué significó ya la fama? Porque ya ahí la gente te reconocía en las calles. Sí. Sí, es que el golpe de teatro en el teatro fue muy fuerte. Claro, era fuerte. Porque aparte eran picos de rating. Eso quería decir que había muchísima gente que lo veía. Sí, sí. Era el prime time y era el líder. En ese momento nunca lo medí. Porque no hubo tiempo tampoco de medirlo. Era ya muy mecánico todo, ¿no? Ya en un momento se convirtió en televisión, teatro, shows, giras con Ricky. Ahora ya a propósito de esta relación casi padre-hijo, las relaciones no siempre son perfectas. Y bueno, yo conozco a Ricky, tenía una personalidad también dura a veces. ¿Tuvieron algún momento una pelea fuerte? Nunca. ¿Nunca? Jamás. Yo siempre lo respeté. Y a propósito de eso, de la cercanía, o sea, también convivías con él y su entorno. Sí. ¿No? Y Estefano, que era Bardi, llegaron a ser hermanos. Sí. Hubo, porque obviamente si vemos de afuera, eras tú el hijo. Sí. Y Estefano como que estaba, no, o sea, era el hijo. Era muy chiquito también, ¿no? Claro, era más pequeño. Era muy chiquito y él lo cuidaba mucho también. Sí. Pero fui parte también de esa parte de él. Y Estefano pasó a ser como un hermano. O sea, para mí Estefano es mi hermano. Es lo que él nos enseñó, ¿no? De hecho, que él le hizo una broma. Y cuando yo lo entrevisto a Estefano para el programa, él la cuenta. Un día estaban en un chifa, ¿no? Entonces, estaba Estefano, Mili, que era la pareja de Ricky, y Ricky. Entonces, los dos, Ricky de jodido, le dicen, Estefano, tengo que decirte algo. Lo que pasa es que tú tienes un hermano. Puta, papá, ¿cómo me vas a decir eso? Porque él, además, tenía todo un tema, ¿no? Porque él era el mayor de todos sus hermanos y quería un hermano mayor. Entonces, y tu hermano es Cristo. Puta, papá, ¿cómo me vas a decir eso? Oh, ¿pero por qué? Si ustedes siempre me lo han negado, me lo han negado. ¿Verdad? Porque él siempre decía, papá, él es tu hijo. No, él es tu papá. Ay, a mí, ¿por qué no me dicen la verdad? Y siempre nos jugábamos con eso, ¿no? Pero si siempre me lo negaron, me lo negaron, me lo negaron. Imagina la cara de Ricky, porque él no te lo dice en serio. Ah, olvídate. Estefano, pero al punto de, llámalo y que venga ahorita, pero llámalo con altavoz y no, no agarres el teléfono y que venga ahorita. ¿Qué hace Ricky? Me llama. Ven, estoy, estamos en el chifa, tal. Ya, ya voy. Así, tal cual. Llego en chifa. Y Ricky, sin mirarme, sin decir absolutamente nada, 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 nada. Estefano se para y dice, dime la verdad. Pero dime la verdad. Que ya te dijeron que somos hermanos. ¡Vos somos hermanos! ¿Cómo te preguntaba en la cochila? Pero yo decía, pero Ricky, pero cómo no me dices, Ricky. Pero Ricky así. No, 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 no. Lo olvidan, se volvió, pero se volvió loco. Porque ya lo habíamos negado 50.000 veces, ¿no? Y al final le tuvimos que decir porque, o sea, ya era, ya le estaba reclamando a su papá de por qué le había privado la oportunidad. De tener a su hermano. Sí, claro. O sea, ya era otra cosa, ¿no? Entonces ya fue como que Ricky ya di la verdad. Bueno, cuidado, hijito. Está el seguro al día, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, está el seguro. Sí, está el seguro. Ajá. Amigo, escúchame, a propósito de eso. Ya, bueno, vamos, vamos, no, vamos, no, no, vamos de forma cronológica, de ahí. Ok. ¿Cuándo aparecen las novelas? Las ficciones. Ah, ahí nomás. Claro, pues está ahí. Al año de Teatro es el Teatro. Sí, al año de Teatro es el Teatro ya empieza la primera novela que fue La Mujer de Lorenzo. Ahí está. Ah. La Mujer de Lorenzo fue... ¿Y esa qué productora era? Iguana. No, no, y yo tenía un personaje, pero chiquititito, y el personaje, este, le... ¿Y ahí ya te habría llamado Castillo? Sí, no, ya, ahí sí, ya, ya, ya fue como que... Ya, pues ahora, pues ya, me estoy en el Teatro del Teatro, ahora si se quiere, ahora si se quiere. No, yo no sabía y le decía, discúlpame, pero el canal no me da permiso. Y claro, después con Marisol Crucillat hice Ferrando. Ah, sí. ¿Y ahí es donde conoces a... En Ferrando, claro. Ahí es donde, donde... Ahí vamos a contrastar alguna información. Me había olvidado de lo que había dicho la Gucci. Ay, Santa Cachiquita. No, 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 pero cuéntame ver cómo empezó para ver si coinciden o no en la historia. ¿Tú la conoces ahí? ¿Le tiraste ojo? ¿O no? Sí. ¿La lente ahí a la Gucci? Yo llego al estudio ahí en América, y de pronto veo a una chica. Llego en realidad y me meto de frente a maquillaje. Ya. Eso también lo cuento en mi mano. Llego y de frente me voy a maquillaje, y de pronto veo a una chica en el fondo, en posición pollito, tomando agua. Ya. Me dejaba con un durazno, con una cinturita, y se levanta, y era ella. Y yo me quedé impactado porque me pareció hermosa. Y además muy rara la mirada, y los telitos, y toda la vaina. Pues una huevadita de acá. Entonces me quedé pegado con la... Pero pasó así, desapercibido, y ya, boom, se fue, y yo me quedé pensando. ¿Quién será? Dije yo. ¿Será una chica de producción? Era... Ni idea. Pero me quedé pensando. Ajá. Como a los dos días, dos, tres días, voy a grabar, paso por el estudio, y la veo maquillada en personaje. Y dije, ah, ajá. Esta chica trabaja aquí. Claro. Ajá. Dije yo. Entonces me meto. Como ella se me hubiera ni mi escena, ni me estaban esperando, ni nada. Me meto, empiezo a conversar con ella, que no sé qué, sí, que no sé qué, que la puta madre. No, que me voy a la sala de actores. Decía yo, me voy a la sala de actores. Para que la abuela me escuche, pues, ¿no? Y ahí, pues, no nos conocimos. Ella va a la sala de actores. Ah. O sea, papi, 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 papi. Ella va a la sala de actores y ahí nos quedamos conversando. Uf, un huevo de... Y ahí nunca más nos separamos. Y, ¿cuánto tiempo fue para estar con ella, procesar? Uy, acá sí viene el tema. Espérate, déjame que me remango el porno. Acá sí viene el tema. Acá tiene que freírse bien. Ok. Acá, yo empiezo a... Cantivo, voy a pasar con esto. Yo empiezo a cotejarla. Ya. Entonces, obviamente, cuando... Bueno, en mi época, cuando tú cotejabas a una chica, supuestamente salías con esa chica y punto. ¿Cierto? Claro, claro. Y si estás saliendo con esa chica y esa chica te besa, ya estás con esa chica y punto. No. No, no se me va. Yo soy un poquito más chapada. No. En tu época... Eso me va a dar a los chibolos, ¿ah? En tu época no era así. No te metías tú. ¿Cómo con chape nada más y ya estabas? En esa época tienes que decir, oye, ¿quieres estar conmigo? ¿Sí o no? Ah, claro, claro, también. Pero si te besabas con la persona, ya era como para allá, pues, ¿no? Yo te besaba con personas y no para nada. Pero ya, y te daba la exclusividad. Claro. Todo eso estaba todavía explícito sin estar explícito. Para mí. Ya, y ella... Y si tú, por favor, deja tu comentario, si para ti también. Te pido, por favor. Es el debate. Sí, claro. Para ella no tanto. Para ella no tanto. No estaba tan segura la chica de... Entonces empezaba con el juego de que ahora sí, ahora no. Hasta que en un momento le dije, no, mamá, un ratito. Ya. A ver. Sí, no, sí, no, sí, no. Adiós. Cuando tengan las cosas claras, nos volvemos a encontrar. Y si no nos volvemos a encontrar, listo. Así fue. Un mes... Ya. Me la pasé... Eso creo que nunca lo contaste. Un mes, me la pasé en una depresión choca. Lo único que yo hacía... O sea, sí estabas en clarísimo. ¿Yo? Ah, no, olvídete. Perro, perro, perro. Sí, no, 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 no. Yo sí me enamoré jodidamente de Úrtima. Y que en este mes no tuviste nada, así como que nada. Nada, nada. Ah, no, yo sí soy un animal, pero si te digo no es no, y me puedo estar reembolcando y es no. Ya, pero cuando has estado soltero, ¿tranquilo o también, o sigue? Yo tranquilo. Sí, soy tranquilo. ¿Soltero? Sí, sí soy tranquilo. No, yo no soy tranquilo. O sea... No, soltero uno puede hacer lo que quiera. Sí, obviamente. Obvio, obvio. Soltero. 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 ¿Estás con una fama? Claro, claro. Yo he estado con una fama. ¿Fan? Claro. Sí, obvio. Escúchame, 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 escúchame. Pero qué. Y encima tocada. Sí, tocadita, tocadita, tocadita. Esto fue hace un chorro de años. Y estábamos en... Estábamos en Tacna. Tacna. Estábamos con el gordo. ¿Tagira? Sí, estábamos con el gordo trabajando. No me acuerdo el nombre del local. Eso sí. Y había un grupito de chicas. Y al final, nosotros nos quedábamos un ratito en el camerino para que la gente entrara y le firmáramos un autógrafo o los que podían se tomaban una fotito. Ya. Y las chicas entran de este grupito para que les firmemos un autógrafo y de frente una la tira a la otra. Ya, pues, tomate la foto de no sé qué. Y ella me dice, estamos hospedadas en el mismo hotel. Y yo, ay. La primera pregunta que se me vino a la cabeza es, pero si tú eres de acá, ¿para qué estás en un hotel? Pero bueno, ok. Claro. ¿No? Porque encima me habló del colegio y de todo. Entonces dije, bueno, sí. Claro, quedas en un hotel. Claro, claro. Entonces yo le dije, ah, qué bien. Le digo, muy bueno, por cierto, el hotel, muy buena la atención, que no sé qué. Que no sé cuánto. Y se acabó el tema. Ahí lo mandó. Se van. Llegamos al hotel. El gordo se va a su habitación. Yo me voy a la niña y al rato, ton, 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 ton. Ah. Ya sabían tu habitación. Entonces yo dije, puto, ¿será alguien de acá? Pues, ¿no? Algo. O el gordo seguro, porque a veces Puerto Rico le daba miedo dormir solo y se metía también al cuarto. Entonces, una de esas cosas podía pasar. Voy, abro, un calzoncillo. Claro. Voy, abro y de pronto, hola. Y yo, ay. Y yo, así no, ay, 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 mira lo que pasó. Este, y digo, ay, qué hola, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces me dice, nos tomamos un traguito. Con dos chelitas, ¿no? Ya. Ya le digo, che, pero me voy a poner un chichón. Claro, que no sé qué, qué intimidante. Sí, 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 sí. Bueno, para eso se le alarga la historia. Trago van, chelitas van, chelitas vienen. Todo empezó ahí en el sofá. Continúa en la cama. Ya, pero ¿quién metió cara? No, 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 yo, yo soy un mozado. Pum, pam, ping, pum, pam, ping. Cumplí la dosis sexual del día para mí, ¿no? Pero para ella no. Pero para ella no. Vamos, 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 para ella, por favor. Entonces, tú sabes que cuando el compañero te dice, se acabó, es se acabó. Nada que vamos a, no, no. Ya no, ya se acabó. Mañana nos volvemos a encontrar, papi. Déjame descansar. Y él se va a dormir. Es así. ¿Ah, sí? En mi cuerpo él es así. Por eso te digo que ya cuando uno cumple, ya cumplió, ya cumplió. O sea, ya no. Ah, yo pensé que tú hablabas de uno. No, estás aburrido, chelita. Tampoco, tampoco. Después me estabas diciendo, a la mierda, pobre, qué aburrida la uchi. No. Ay, ya, ahora sí, ya. Me estaba preocupado, hermano. Sí, entonces, ya después yo ya quería dormir, pues, ¿no? Aparte quería que se vaya también, quería dormir. Dormir uno quiere solos, ¿no? Pero ella no. Ella quería más. Ah. Y no era de que, ya pues, no. Oye, así, ¡pum, ya! Pero no. Al punto. Ya estaba, pero. Y yo me tuve que parar en la puerta del hotel, o sea, de la habitación, abrirle y decir, retírate porque llamo a seguridad. O sea, vete que llamo a seguridad. No. O sea, a ese nivel. Y la mujer así, pero no, ¿qué te pasa? No me puedes dejar así. ¿Qué así? Le decía yo. ¿Qué así? ¿Qué así? Y ya basta. Basta. Bueno, prueba alitas, no pican estas, hermano. Fíjate en toda esa que más. Vamos a la mano, ¿ah? Sí. Mmm. Mmm. Oye, salsa es rica, ¿ah? Y la salsa nos salió deliciosa. Ay. Oye, qué rica la salsa. De verdad, son horas que hemos estado. Y fíjate que, fíjate que han sido horas de verdad de cocción. Creo que por eso, porque tiene una contextura. Vamos a hablar un poco de la salsa. Tiene una contextura. Eso ha sido por la olla de presión en la que se estuvo haciendo, ¿no? Exacto. La precocinada. Bueno, ya hemos sabido de que, obviamente, ustedes, tú y Uchi, tienen una relación con las cuales ustedes han tenido unas separaciones más cuantitas. Pero ella ha confesado y eso ha sido catarsis. La terapia ha sido la semana pasada que hemos estado acá. Porque, por ejemplo, a ver, recordemos algunas... Por favor, tienen ahí el video, por favor. Quiero ver qué. Ahora sí. Cuéntame, por favor. Están separados. Claro, estábamos separados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, no, 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 no. Funcionó, funcionó, funcionó. Acá la tapa, ahora. Acá está. Acá está. No tenía ni un perro que me ladre. Bueno, entonces... Para esto, tu amigo, que es el productor, le dijo... No, era mentira. Le dijo, recién te enteró también, igual que tú te estás enterando, que era mentira. Era... Yo pensé cuando empezó el video que iba a contar la huevada, pero se ha transformado en otra huevada. ¡Era mentira! Era mentira y dice que a ti caíste, pero redondito, redondito. Sí, claro. Redondito. Escúchame, ¿cómo no voy a caer redondito si de pronto... A ver, Úrsula es una mujer bellísima, es hermosa, inteligente. Entonces, no es tan difícil que a un hombre le vaya a gustar. Entonces, de pronto, un día yo llego a la casa y veo... Pero encima me la pusieron así, ¿no? Abres la puerta de la casa y en el mostrador un ramo, pero hermoso. Y a ver, yo dije, yo miré el ramo y dije... El muchacho tiene buen gusto, al menos. Buen ramo, está bien. Ajá. Y cuando pregunto, porque yo pregunté en... ¿Cómo que en joda, no? Ella me dice, no, que nadie, que nadie, no, que nadie, que nadie. Y me tuvo una, no, que nadie, que nadie. Le dije, ay, pero por favor, ¿no? O sea, dime. Dime. Solamente dime. Ah, no, sí. ¿Cómo es él? Que es un español que tiene viñedos y que no sé qué. Y yo, mierda. Bueno, está bien, pero tú estás tranquila. No, yo estoy tomando las cosas con calma. Terminó la conversación. A los dos días, me voy a España. Martino, así, me voy a España. Me invitó a España. Le dije, ¿perdón? ¿Qué? Ahí sí ya me salió, se me salió el cococho, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? A ver, un momentito. No que ibas, tranquila. Escúchame, y el machista, ¿no? ¿Y mis hijas? ¿Qué vas a hacer con mis hijas? ¿Dónde, cómo van mis hijas? Le dije, pero ¿no crees que estás yendo muy rápido? O sea, no hace ni siquiera una semana y ya te vas a ir a... No, sí, porque quiere presentarme a la familia. A la mierda. Dije yo, bueno... ¿Será? Si es tu decisión, vete. Pero escúchame, tu bobo estaba ahí a... Sí, claro. Claro, entonces, ¿estás enamorado? Tres días de pesadillas y todo lo bajo. Horrible fue. Sí, claro. El problema nunca fue el estar juntos, la convivencia, la relación. No, el problema era que, además, yo era un tipo egocentrista, que tenía muchísimos problemas de ira, que tenía problemas de... Claro, claro. Alucina que no te digo. O sea, tú me dices que yo te he tratado, hemos conversado, te he visto. Y de ira, te lo juro que ni por acá. O sea, he ido sabiendo un poco y conociéndolos tampoco también a Úrsula. Como, por ejemplo, ella también. Sí, claro. Sí, me conté lo de tu moto. Mi moto. ¿Qué culpa tiene mi moto? La madre. Llegué ese momento, le dije a mí, a lo que tú quieras, todo... Lo que tú digas acá se hace. Exacto. ¿Hay otro viejito? ¿Hay otro viejito? Vamos a ver, vamos a ver qué más nos dijo. Oye, pero escúchame, qué bueno es. Se cagó, se cagó la noche. Sí. Ay, no, y le he hecho varias. Ya, después, cuando ella estaba con esta piruja, él iba a ver a las bebés. Llegó con su moto, que la ama, la adora, el honor y todo, que no sé qué. ¿A qué nombre? Entonces yo agarré un cuchillito de mi casa, salía a pasearle a un pederro, va, ve, la motita, ay, qué bonita ahí. Todo el guardafango se llama. El guardafango le metí así. Claro, tiempo después, cuando terminó con la piruja y estábamos bien, le dije, bueno, esas rayas son mías. Me dijo, yo ya sabía. Bueno, pues está, pues lo que me dice, me la agarré con todo. Yo ya sabía, y lo peor de todo es que, a ver, voy a ver, qué culpa tiene mi motito, a ver. Y encima, pero todo, ¿qué le voy a encontrar el guardafango? Imposible. Entonces, yo voy a ver a mis hijas y estaciono mi moto. Ya. La dejo afuera de la casa, no la meto a la cochera ni nada, la dejé ahí, pan, estacionadita, linda, la Eleonora, hermosa. Entro, estoy con mis hijas, viene Úrsula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé qué. Está ahí un rato. Llega el momento de irme. Me voy. Y lo primero que veo es el guardafango de mi moto, pero ni siquiera es que... No. El arañón y el arañoncito. O sea, después es ra y ra. Así. Y lo primero que hice, dije, obviamente, gracias, Úrsula. O sea, tú sí la sacaste. Pero obvio, ¿quién te va a rayar la moto en un barrio de que no pasa, pero ni una mosca caminando? O sea, dije, no, no, pues, no, era ella, era ella, de todas maneras. Yo de la mochila con la harina. También lo contó. ¡Cuchi! Yo creo que he interiorizado demasiado, mi amigo. Sí. Pero está bien, porque hicimos terapia juntos. Sí, está bien. Si ya lo contó, claro, yo un día llegué a su casa. En ese momento, mi pareja me pidió que haga ciertas compras extranjeras. Entonces, compro las cosas que ella me había pedido. Y me había pedido la harina pan. Entonces, yo meto todas las cosas en mi mochila y la dejo, pues, ¿no? Llego a la casa, dejo la mochila en la sala y me voy a estar con mis hijas. Y, X, ¿no? Bajo, agarro mi mochila, me la pongo y me voy. Cuando llego a mi casa, la otra persona viene, saca las cosas de la mochila y a la hora que hace así, lo que había hecho era la bolsa la había cortado para que a la hora que se levante, toda la harina cayera y cayó todo. Y fue como que, porque encima sacó la bolsa así y fue como que... Y yo dije, ¡Ursulita! ¡Ursulita! Porque esa bolsa la había agarrado yo, la había metido yo a la... Y nada, tenía nada, ni un huequito, ni nada, nada, nada. ¿De dónde? ¡Ursulita! ¡Ursulita! Ahora, ¿tú sabes qué? Dentro de la entrevista siempre hay un momento en el que tenemos que hacer una receta y en la receta siempre se tiene que licuar algo. ¿Ok? En ese momento, hoy día no tenemos mucho, pero sí tenemos que licuar. ¿Sabes por qué? ¿Qué vamos a licuar? Porque en ese momento, mis invitados confiesan algo que no quieren que se sepa. ¡Mmm! ¿Por qué es así? También, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento, tú puedes... Vamos a prenderla. Tú puedes decirle algo. Mientras que lae, nadie lo va a escuchar. ¿Y tú tendrías algo que completar? ¡Sí, claro! ¡Sí! Esto queda para mí, ¿ya? Y yo le cuento qué tanto ya. Ahí te veo. Espérate, espérate. Sí, mira, porque yo no lo acabo yo. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Sí. ¡Eso fue muy rápido, pero muy conciso! Sí, sí. Sí, porque ellos te ven, ¿eh? Te ven. ¡Ay! Sí, gente. De verdad, ya no, en todos estos años que yo te estoy diciendo, es que en estos momentos que yo hablo para que tú comas Ricky, no hay ningún problema. Pero no, sí, 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 lo voy a decir muy en serio, porque era una de las personas que yo siento que tiene el talento suficiente para poder encaminarse a tener un gran personaje como lo fue Ricky. ¡Oh, wow! Ahora, yo también siento de que, obviamente, que son las oportunidades que se van a estar dando. Yo siento que tú todavía eres joven y que tienes mucho para poder dar. Y una de las cosas que, por ejemplo, me sorprendió gratamente fue verte en las redes, en YouTube, en este nuevo formato que estamos descubriendo muchos de nosotros. Así que ustedes, que ya llevan un paso adelante, en realidad nos están enseñando y están sobre todo dándole muchísimos más espacios para que la gente pueda divertirse. ¿Cómo nace este proyecto de YouTube? ¡Wow! Esto viene... Yo, para empezar, esto es un antes y un después de la pandemia. Ya. Antes de la pandemia, para mí, YouTube, ¿qué era? Tu playlist. Y si querías aprender alguna manualidad, te metes ahí, la buscas a alguien que haga algo y lo aprendes, porque para manualidades, ahí estás. Bien, claro. Y punto. Nada más. O sea, eso es todo para mí, YouTube, y punto. Viene la pandemia, yo ya venía muy mal con mis negocios, muy, muy, muy mal con las empresas que tenía. Viene la pandemia y me revolcó peor todavía y me hizo irme a una quiebra total. Yo me quedé literalmente sin un sol y con un globo de deudas gigante y no sabía qué hacer. Entonces dije, me voy. Me voy. Se iban a ir a Europa, ¿no? Sí. Nos vamos a España y vamos allá a empezar una nueva vida, pero al menos las bebés tienen para estudiar. No tenemos necesidad de pagar, no tenemos necesidad de pagar los estudios, el tema del seguro, no tenemos problema por el seguro. Entonces, vámonos. Y vamos, vámonos. Para esto, yo tenía que tramitar en el consulado los pasaportes. Y por la pandemia, el consulado no empezó a operar con la efectividad que siempre opera. Entonces, en ese interín, le digo a Úrsula, mira, si esto se sigue demorando, yo me voy, no sé, para México. Para México, para Colombia, para donde alguno, mientras que salen los papeles. Y mi hija María José me dice, papá, ¿por qué no tienes un canal de YouTube? Y yo, hijita, mi amor, yo vengo de la televisión, ¿qué me voy a poner a hacer manualidades yo en YouTube? ¿De qué, hijita? ¿A qué le voy a enseñar a la gente yo a hacer, hijita, con la justa si me sé vestir? No, mi amor. Papá, ¿qué estás hablando? Tú no sabes qué cosa es YouTube. Juega tus manualidades, pues, hijo, tu playlist. Yo ya no canto, hijita, no me voy a poner a hacer una orquesta ahorita. No, no hay forma. No, papá, siéntate. Y me enseña un video de los polinesios. Y yo digo, ¿perdón? ¿Qué es eso? Un ratito. ¿Qué es esto? Después me enseña a las ratitas, que son unos creadores españoles. Yo, ¿perdón? Y de pronto, yo sigo, soy muy fan del humor argentino, el humor mexicano, y hay un actor que se llama Rada, que yo soy su hincha, y de pronto empieza a promocionar su canal en Instagram. Sí, que mira Rar House, que mira Rar House, que no sé qué, que no sé qué. Pum, me meto. Y de pronto, ahí dije, ah, no, un ratito. Esto es otra huevada. Y ahí digo, quiero regresar, y quiero regresar aquí en YouTube. Y me pongo a ver, mira, he visto contenido de verdad en chino, en ruso, en árabe, en idiomas que no tengo la menor idea cómo se llaman, solamente para ver el formato y para hacer una lluvia de ideas en mi cabeza. Hasta que me doy con el programa inglés, y digo, este programa si lo modifico y lo vuelvo a mí, al coloquio peruano, esto puede funcionar, esto funciona. Entonces ahí es donde hablo con mi amigo Marco, y le digo, mira, tengo un proyecto, el proyecto soy yo, quiero regresar, quiero generar mi mundo. Exacto. Le dije, si esto no funciona en cuatro meses, no voy. Me dijo, ¿en serio? Sí. Si en cuatro meses esto no funciona, despego. Y le dije, si nosotros en un año llegamos a los 100.000 seguidores, le hicimos chévere. Yo ya venía un poco más empapado, porque para esto, en todo ese interés, ya me había metido en un curso de community manager, ya me había visto, ya sabía quién era Mr. Beast, ya sabía quién era Luisito Comunica, ya sabía quién era Gigi, ya sabía quién había estudiado. ¿Has hecho tu tarea? Sí, ya estaba yo empapado de todos ellos. Y fue así, empezamos el programa, a los tres meses me llegó el programa. ¡Qué éxito! Así fue. ¿Y cómo arranca? ¿Cuál es tu primer programa de YouTube? Úrsula. ¿Entrevisándola? Sí. Una entrevista divertida con mi ex. Claro, yo me acuerdo. Así se llama. Y fue divertida, porque ya en ese entonces nosotros éramos patas. Pero aún había el amor. Sí, pero ya no... Ya estaba siendo un poco más maduro, creo, ¿no? Ya, ya, ya. Esa parte... Yo empiezo el canal ya completamente en otra etapa de mi vida. Ya era... Ya es otra etapa completamente distinta, donde ya empiezo a ver todo de manera distinta. ¿Y cómo te sientes ahora siendo un éxito? Porque eres un éxito en YouTube. Gracias, papito. Yo soy feliz. Estoy como pez en el agua. Este... El volverme a reencontrar después de, no sé, siete, seis, siete años con la gente, porque yo me alejé. Claro. Literalmente me alejé. Y volverme a reencontrar con la gente como si hubiese sido un par de días y no pasó nada acá. Y, oh, el placo y el cariño y el amor de la gente en la calle. ¿Hay público nuevo? Sí. Sí, sí tengo. Porque hay público chulo también, ¿no? Sí hay un público joven que está entrando a... No, aparte que tú ya tienes el lenguaje de YouTube. Sí. Que es distinto al de la televisión. Y yo me cagué de miedo porque a mí todo el mundo que me decía al comienzo, oye, ¿qué vas a hacer? No, que un canal en YouTube... YouTube. Sí. Y encima me lo decían así, ¿pero tú? O sea, ¿si estás desaparecido? Y yo, sí, pero es para aparecer. Claro. Es justamente para eso. Pero es que a todos los que vienen de la tele les va mal. O sea, YouTube, ¿no? Claro, es otro... Todos los que vienen de la tele les va mal. Y yo, puta madre. Pero te digo la verdad. Llegó un punto donde dije, me chupo un huevo y si fracasé, me vale verga. Pero lo voy a hacer y lo voy a hacer con la mejor actitud. La mejor filosofía. Sí. Siempre digo, ya está. Si tú lo quieres hacer, si quieres, dale con todo. Sí. Porque no todos van a apostar por ti. No, 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 no. Y también ya entendí perfectamente que hay un público que le gusta mi trabajo, hay un público que es súper hincha, hay un público que no le gusta, hay un público que me detesta y está bien. Ahora, ¿cómo viene ya en la etapa? Porque ya, ahora ya tienes YouTube, tienes una cantidad de vistas aplaudible, tienes unos invitados, tienes un programa de lo de las alitas que es demasiado, güey. Pero escúchame, yo no como picante. Pero, ay, tranquilo, tranquilo, que ya acepto, que yo tengo que estar ahí y voy a responder todo lo que usted me diga. Es más, dejen acá, en las cajitas acá, en los comentarios, dejen las preguntas que quieran, yo entro y los leo. Yo entro y los leo, y se las puedo hacer en el programa cuando vaya. Así que, si le quieren preguntar algo, póngalo, póngalo, por favor. Ay, ya vi. ¿Sí? No quiero. No quiero, pero se acabó, ¿no? Se acabó. Adiós. ¿Y cómo te ves de acá uno, no sé, cinco años? ¿Papá nuevamente? No, ya es imposible. Llegó María Paz y Úrsula me dijo, oye, ¿y si nos dejamos de cuidar? Porque ya no quiero tomar la pastilla. O si mejor tú te operas. Yo me opero. 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 No, porque creo que hay dos. Hay dos, claro. Ya yo me hice la que desde acá me lo cortaron. Sí, desde acá. Le dije, papi, corta bien arriba. Bien arriba corta. Bien arriba. Que no pase. Que no pase. Y le pones ahí un paso, una puta percha, por si acaso. No, es imposible. Ya no. Pero y acá, en 12, 5 años, ¿cómo veo un Yanoti? Aparte de exitosísimo más en los YouTubes. Estoy entrando en una etapa con mis hijas alucinante. Porque María José ya está entrando a la preadolescencia. Y María Paz ya prácticamente está dejando la niñez. Entonces, estoy disfrutándolas mucho. Quiero ahora viajar con ellas. Quiero disfrutarlas porque ya en poquitos años abren las alas y ya se va. Ya se va. Y de hecho estoy preparado para eso también. ¿Pero eres muy celoso? No soy celoso. Soy papagallina. No, a mí, si no están acá ahorita, es porque ya es muy tarde. Y quiero seguir disfrutando eso. Quiero a ellas. Y aparte que si ya tú estás diciendo, ya estás como que todo mucho más tranquilo. Todo ya está encajado. Y es el momento que tú quieres darle a tus hijas. Es pues para darle. Todavía está cambiando ese momento de ellas. Es tu momento con ellas. Sí, exacto. Es tu momento con ellas. Yannotti, de verdad, ha sido un gusto haber conversado contigo. De verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Por comer las alitas que me quedaron deliciosas. Sobre todo la salsa. Sobre todo la salsa, pero yo creo que tu secreto está... Abajo dejo todo el comentario. Por favor. La forma de preparación. Sí, obvio. Exacto. Hoy estuvo con nosotros Christopher Yannotti. Ha sido una conversa más que la cocina de hoy día. Muchísimas gracias. Y nos vemos comiendo las alitas, pero ahora picantes. Por supuesto que sí, papito lindo. Gracias, papá. De verdad. Gracias a ustedes. Pongan like. Esas cosas que todavía no aparecen muy bien. Que le dengan la campanita. Ya. Que le pongan like. Ellos me gritan. Que dejen su comentario. Y que lo compartan en todas sus redes sociales. Sí, sí, sí. Por favor. Gracias. ¿Tienes premium o no tienes premium? No, no todavía. Pero ya entonces... Tienes dos formas acá de colaborar, mi querido amigo o amiga. Uno es con tu monto de premium, pero en este caso el caballero no tiene. También. Y lo otro es con tu laizazo. Que laizazo, eso es lo que hace que YouTube te viralice. Ahí está, ellos están felices. Chao. Ahora sí podemos comer. Ustedes no van a comer ninguna alita. Se pueden retirar, ¿eh? Gracias.